La venenosa Sandoval a punto de perder demanda en contra de Telemundo, entérate por qué. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Y bueno, la Carolina Sandoval no la está pasando nada bien, pues podría estar a punto de perder la demanda que metió en contra de Suelta la Sopa, ¿por qué? Por un desempleo injustificado, cosa que no es legal. Recordemos que Carolina Sandoval estuvo en casa por cuestión de este aislamiento que se hizo a nivel mundial, que se hizo en toda la República también, en donde teníamos que quedarnos en casa por lo menos 40 días. En este caso, pues llevamos desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, o sea casi, pues ya se cumplió el medio año de aislamiento cada quien en su casa. Y bueno, Carolina Sandoval no era la excepción, ella estaba trabajando desde casa. Su compadre, que es el productor de Suelta la Sopa, le prometió, le dijo, no te preocupes, no vas a regresar al programa ni tú ni tus compañeros hasta que sea completamente seguro. Pero seguro que no hay pues nadie infectado, ¿no? Entonces que nadie va a contagiar nada. Y resulta que un día regresa al programa cuando ya les habían hablado a todos y les cierran las puertas. Y es como de que no, estás despedida. Nunca le dieron algo físico, nada más es como no, ya no vengas al programa y listo. Se quedaron con sus cosas, cosa que también tuvo que pelear. Y en ese caso, pues bueno, resulta que Carolina Sandoval dice que hasta la fecha no sabe por qué la corrieron. Entonces que hizo, metió una demanda en contra de Suelta la Sopa, pero resulta que nos enteramos por parte de Javier Seriani, que están súper protegidos, tanto el productor como Suelta la Sopa, como Telemundo. Que en letras pequeñas que ella firmó cuando obtuvo su primer contrato con Suelta la Sopa, resulta que dice que no puedes demandar al programa. O sea, ella firmó eso, no voy a demandar jamás por más del mundo del programa porque no se puede. Entonces estaba tan pequeño que ni te imaginas. Entonces Carolina Sandoval podría estar perdiendo más todavía. Porque recordemos que tienes que estar pagando abogados y todo eso es un dineral. La verdad es que le habían dicho que sí, que sí podía ganar. Le dijeron, tienes todos los fundamentos para poder ganar. Y la venenosa hizo caso de esto, pero no sabía de estas letras pequeñas que están en el contrato, amigos. Y entonces, pues bueno, bien protegidos el productor y todos. Los compañeros al parecer están aprovechando para burlarse de Carolina Sandoval. Ya que por ahí estaban entre risas y risas Jorge Bernal diciendo, ¡Ay, jajaja, qué risa! Que alguien te deje de seguir es un golpe al corazón. Como que te entierren un puñal al corazón, todo en modo sarcástico. Entonces, pues bueno, le están diciendo, ¿saben qué? Dejen de calar a la venenosa Sandoval. Porque entonces va a sacar todos los trapitos al sol, tanto de suelta a la sopa, como del productor, como de sus compañeros. Que estoy segura, mis amigos, que tiene información de ellos. O sea, estoy súper segura. Entonces, le están diciendo, cálmense mejor. Y sí, la triste noticia es que al parecer el programa se va a salir con la suya. No es la manera correcta de correr a alguien. Así de la nada te cierro la puerta y ya no vengas. Cuando le habías prometido que iba a estar en su casa. Ella, Carolina Sandoval, quería estar en su casa y no arriesgarse a contagiarse. Porque tiene a su mamá, que ya es grande, y la tiene con Parkinson. La mamá está ofendida también por lo que le hicieron a su hija. Y pues bueno, estas son las consecuencias. ¿Tú qué opinas de todo esto? A mí me parece triste la situación. Porque de estar en el hogar de Carolina, yo también me hubiera ofendido, creo. Y pues bueno, tal vez está de mandar. Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal, aquí está el Muro de la Fama. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman.